los materiales que necesitamos una hoja de foamy cartón papel adhesivo de doble cara para pegar nuestra fotografía también una regla un lapicero un cúter y lo principal la fotografía tenemos una fotografía de 10 x 15 centímetros para esto vamos a utilizar dos cartones uno que va a ser el fondo la parte trasera y otro que va a ser el frente en este caso ya los tenemos cortados considerando dos centímetros en cada uno de sus lados estas medidas pueden ser de acuerdo a como nosotros necesitemos tener un margen en este caso yo elegí dos centímetros para cada lado cada uno de sus lados tiene dos centímetros de más que marcamos la medida de nuestra foto ya lo tenemos marcada ahora vamos a recortar y el centro lo vamos a quitar lo retiramos para esto utilizamos un cúter una regla para que nos salga derechito y con cuidado vamos cortando ok así cortamos el centro esto ahora en esta parte ya le marcamos que son dos centímetros para esto ya tenemos unas tiras de cartón que son del mismo largo y del mismo ancho que es porque porque en esta parte vamos a colocar por la parte de atrás nuestra fotografía de esta forma entonces vamos pegando nuestras tiras de cartón pero en este caso lo vamos a hacer por el lado contrario únicamente para las para las marcas y ahorita le decimos como ok para esto utilizamos resistor adhesivo podemos utilizar también silicón caliente colocamos en los laterales igual de la misma forma ahora colocamos la tapa que va a ir en la parte de atrás de esta forma quedaría que le vamos a poner suficiente pegamento también lo podemos hacer con silicón caliente o frío el que más les parezca conveniente para decorar el frente ok vamos a tomar ya tenemos aquí ya tengo algunos cortados para darle más rapidez a esto para esto necesitamos cortar en este caso en mis bordes son de dos centímetros corte cuatro tiras de los tamaños de cada uno de los lados ok de esta forma así están mis tiras y ya tengo aquí lo que les decía este la idea es hacer este corte 45 para darle otro tipo de vista ok bien pudiéramos bien pudiéramos hacer una sola ok marcamos si ya dijimos que nuestro margen o nuestras orillas son de dos centímetros ok cuando tenemos nuestra tira únicamente de la orilla empezamos y contamos hacia adentro dos centímetros marcamos un punto y de aquí hacemos un trazo del punto de dos de los dos centímetros de punta hasta donde me dio esa medida y de aquí trazamos un corte diagonal del punto a la esquina y cortamos podemos cortarlo con una baja y en este caso ya tenemos los dos con un corte 45 grados de esto fue lo mismo ya vamos colocando ok para este otro lado tenemos uno cortado por el lado de dentro ya tenemos marcado igual los dos también lo podemos hacer con tijera y quedaría de esta forma si bien es un corte que debemos se debería de hacer con alguna escuadra utilizando un transportador pero bueno aquí lo que requerimos es algo práctico esto el foamy por ser muy flexible entonces tiene la facilidad que si aún quedara un poco abierto o cerrado el corte del ángulo bueno pues únicamente lo ajustamos y no pasa nada ya tenemos por los mismos lados de esta forma se marcan y vamos a eliminar estas esquinas son las que vamos a cortar ok aquí tenemos el corte que este debe de coincidir con estos dos lados de esta forma y lo pegamos con silicón o con resistor en este caso vamos a utilizar un resistor ok ponemos suficiente pegamento para que no vaya a ver este algunas partes que se levanten y lo vamos pegando no 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 que manejo del resinado de fotografías y pues iniciamos con eso, la verdad ha ido creciendo hubo mucho tiempo ya tenemos el año de que inició este canal únicamente en los primeros meses hice alrededor de 7 videos y después por cuestiones de trabajo dejé de subirlos de hacer ese tipo de trabajos y ahorita pues reinicie y bueno también me pareció bueno, algunas sugerencias para todo lo que es relacionado con fotografía tipos de marcos, como hacerlos y bueno, dije vamos a hacer unos con materiales económicos, materiales prácticos que podemos hacer, inclusive para regalar para que alguien tenga en su oficina o en su casa y vamos con esto, pero vamos a seguir subiendo en la próxima semana tengo pensado subir este otro video más pero de cómo resinar cómo resinar este otro cuadro un cuadro que precisamente subí de un marmoleado es una técnica de pintado que hice sobre madera y ese mismo cuadro lo vamos a resinar y en la próxima semana ya se encuentra en nuestro canal para que vean la técnica y vamos a dar también unos tips una información de los lugares donde podemos comprar aquí en México donde podemos comprar este material saludos para la gente también nos han estado viendo en Estados Unidos en América Latina en diferentes países como en Perú Guatemala y Costa Rica tenemos inclusive de España y de otros continentes también tenemos vista gracias a todos los que nos siguen y los seguimos invitando inviten a a las personas que quieren en este caso ya tenemos terminado el cuadro lo que es el frente ok vamos a darle vuelta en la parte de atrás vamos a poner su patita la patita con la que lo vamos lo vamos es una un pedazo de cartón cortado como si fuera una corbata lo ponemos únicamente la técnica para cortarlo es poner un trozo de un pedazo de cartón lo alineamos con una de las esquinas puede ser a cualquiera aquí aquí ya marcamos en esta línea vamos a hacer un corte porque aquí es donde se va a flexionar ok doblamos un poco quebramos esto que hacemos porque va a ir de esta forma de esta forma ahora para que no para que no se siga rompiendo aquí únicamente hicimos un corte no completamente únicamente nada más para que pudiera doblar pero aquí le vamos a poner un refuerzo de cinta cinta masking o cinta de papel algunos le llaman cinta de carrocero porque es el que utiliza el personal de que se dedica a la a la pintura y hojalatería para encintar este las partes automotrices que no requieren ser pintadas en este caso ya flexionamos un poco para darle fuerza para que no se siga rompiendo pero además que tenga doblamos un poco y le pegamos de un lado y tiramos ok de esta forma va a ser flexible pero a la vez resistente no pierde esto ok lo tenemos lo medimos esta parte que doblamos esta aleta la vamos a pegar porque esto quedaría de esta forma así con que lo pegamos bueno aquí como se requiere un poquito más de fuerza aquí es donde vamos a utilizar el papel de doble cara aquí corte un pedazo y ya tengo un pedacito de la medida va a ser este este es un papel de doble cara papel de doble cara que conseguimos en los lugares donde venden material para resinar cuadros también donde manejan las imprentas material para imprentas retiramos se llama papel autoadrible de doble cara únicamente retiramos una de las caras y ya la podemos pegar de esta forma pegamos ya tenemos pegado ahora necesitamos retirar el protector de la siguiente de la otra cara ok aquí estamos retirando la otra cara y ya está pegado a nuestro cartón y además tiene pegamento de este lado ok únicamente hacemos coincidir en las esquinas y pegamos así es la vista que tenemos desde atrás ya tenemos donde se detiene y este es nuestro frente únicamente colocamos la fotografía y ya tenemos un portarretrato de escritorio igualmente si lo quisiéramos colocar en la pared pues únicamente le ponemos una una colgadera este es el trabajo ya terminado el portarretrato con foamy diamantado o brillante un trabajo muy sencillo muy económico y además luce bastante sigan nuestro canal para la próxima semana los esperamos con el siguiente va a ser un trabajo de resina ok hasta la próxima